Realmente bien, pero ¿dónde está el asesoramiento? ¿Dónde está la vivencia? ¿Dónde está la formación del señor Suárez? O sea, como si fuera una mejenga de barro. Mantuvo a los jugadores que más cansados estaban, que más dinámicas, no le voy a quitar méritos a Borges, que es un jugador que da mucho, pero ya sabemos sus características, un jugador que igual nos aguanta un tiempo. Entonces digo yo, ¿para qué se lleva Bolaños? ¿Para qué nos hace perder? ¿Para qué no se ilusiona a la selección de Costa Rica diciendo que Bolaños para poner los cinco minutos? Por favor. Eso es para mí un engaño a una afición. Eso es una vendida de humo a la afición. Ahí es donde yo me molesto, porque ese partido, usted lo cierra con la mejor intención de manejar un partido para sacar un resultado, y usted dice, el partido de ayer, no es la mejor Estados Unidos que yo conozca en la historia. Es un equipo muy bien trabajado, con chiquillos que están con pañales, que se asustaron cuando vieron que había una Costa Rica que se disparó bien. Pero no era de Estados Unidos que nosotros conocimos en muchos torneos eliminatorios, donde eran contundentes, claros y con una. Ayer era un equipo muy bueno, pero un equipo accesible, era para sacar un resultado. Entonces veo la incapacidad del señor Suárez de leer lo que todos sabemos en Costa Rica, si lo hemos vivido en historias, es que hasta el que menos conozca de fútbol, que nunca ha estado, sabe que Brian es de 70 a 80 minutos máximo y no de 90. Algo, como dice el cazador Babos, algo está pasando en ese camerino, que ya llegaron a mandar otra vez los jugadores y están manejando los partidos de los jugadores. Entonces, así no se puede estar. ¿Por qué? Porque yo hubiera llamado a jugadores importantes, como Guzmán es un jugador que tiene que estar en ese partido, pasar a la línea de tres, qué sé yo, estoy hablando después de un partido que en el momento no, ahora es muy fácil, pero usted como técnico planifica, plan A, plan B, qué pasa si empate, si en el segundo tiempo voy con uno a uno, meto a Guasto, no meto a Guasto, o sea, no planificó absolutamente nada, ese equipo jugó. Y lo que más cólera me da, a nivel técnico, es que le echa la culpa al jugador y dice que no hicieron dos o tres, ni tres, ni cuatro, ni cinco pases. No, señor, él fue el que no supo leer el partido. De los partidos que yo he visto de Costa Rica a Estados Unidos, el más accesible, el más accesible porque tuvimos un bloque bueno, molla y con todo, que no me gustó, es un jugador que no te aporta mucho en ofensivo, pero vino, hizo el bloque permanente. Pero yo pregunto, ¿para qué entonces llevamos? ¿Para qué nos dijimos que Saborío, que no lo vi mal? Saborío es un jugador que sabe jugar ese tipo de partidos, Bolaños que sabe jugar esos tipos de partidos, y llevar a pasear, y tener en la gradería a dos muchachos que no los vas a poner, este muchacho que juega en Grecia, Juan Carlos Vargas, Juan Carlos Vargas, Pablo Vargas, que juega en Colombia, y llevarlos a pasear es muy rico, andarlos llevando y paseando, y estar para allá y para acá. Tiene jugadores de los cuales Costa Rica le pueda dar algún tipo de resultado. ¿Qué nos toca ahora? Seguir sufriendo. Creo que todavía tenemos posibilidades, pero tendríamos que hacer una valoración enorme, 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 sentarse la federación, comisión, creo que no hay ni comisión, ya no hay ni director deportivo, yo, Rodolfo, que es el que maneja eso, que es el, como lo decía ahora el cazador, que es el dueño de la selección, el que ya toma la decisión, reunirse con su grupo de amigos, y tomar decisiones importantes, decirle al señor Sual que es lo que hay que hacer. Pero, pero, Alfredo, Alfredo, a mí de lo que más me ha quedado claro son las declaraciones que da el señor después de los partidos. Es decir, a mí me hace entrar en una duda, yo ya no tengo duda de que este señor conoce perfectamente a los de mayor edad, los que han venido en los últimos años jugando, que conocen a los de Brasil, a los de Rusia, pero que a los nuevos este señor no los conoce, eso estoy totalmente convencido. Pero lo que más me preocupa a Alex Mazón es sus declaraciones al final de la conferencia, donde ya se está preparando para decirnos a nosotros, los costarricenses, que no vamos a clasificar y por qué no vamos a clasificar. Eso es lo que más me preocupa, porque esto no está todavía, está para darle, como decimos literalmente, está para darle. Hay partidos en los cuales perdimos 2 a 1 por malos cambios, por mala lectura del partido, pero esto está recuperable. Usted hablaba algo de Alexander Timaray, yo tomo la decisión, no como dicen los otros villadores, que le falten pantalones. Tome decisiones, no tomo decisiones, una comisión estando yo, nos traímos a un, a Macho Mora de Guatemala, de Guatemala, el mismo, eso es tomar decisiones, tomar decisiones es en el momento oportuno, no porque le da miedo, porque los jugadores no se lo permiten al señor Golfo Villalobo, eso es todo. Entonces, los jugadores van a seguir más adelante. Pero, hey, traigan al papá de uno de los mejores jugadores, y Costa Rica se lo garantizo que clasifica. Clasifica, ¿por qué? Porque es de lectura, es de conocimiento, es de saber qué rendimiento le puede dar un jugador importante en esos partidos. Pero yo creo que el señor está totalmente, totalmente perdido. Entonces, ¿para qué perder el tiempo llevando de saborido cinco minutos? Llevaron a Bolaños cinco minutos. Yo le garantizo que Bolaños entra. Se lo garantizo a Ojo Cerrado. Bolaños, ese partido, lo equilibra. Si me llevo a Guzmán, ese partido lo equilibra y lo empatamos uno a uno, como estaba. No le damos espacio, lo recuperamos, porque ellos andaban, no andaban en su día, o no andaban equilibrados. Oye, Alfredo, Alfredo, yo le puedo decir que todavía tenemos la oportunidad de terminar, Hernán, los primeros cuarenta y cinco minutos con el empate, y uno dice, bueno, si no los aplicó, Hernán, las variantes, o si no los puse del inicio, en el mismo arranque de la segunda parte, porque uno ya veía... Claro, que ya lo hizo en Honduras, y no le funcionó. Sí. Ya lo hizo en Honduras. Correcto. No funcionó. Que Johan Venegas, Hernán, no estaba funcionando, entonces, ¿para qué sostenés tanto a Venegas? ¿Por qué sostenés a Moya? ¿Por qué si ya no te están alcanzando las piernas, Hernán Morales, lo sostiene? Es que esas son las dudas, Hernán, que a mí me quedan. Aquí, en compañía de Alfredo Piedra, del cazador Barbosa, Hernán Morales. Gracias, Alex. Sí, la verdad es que, bueno, uno al final de cuentas, con todo lo que se ha estado comentando, y todo lo que se ha dicho, y con esa expectativa que se tenía en un principio con el llamado de estos jugadores, uno lo que esperaba era que, usted sabe cuál es mi teoría, y saludos para Alfredo, que mi teoría es que si tenés a un jugador, y sabes que el jugador te da un rendimiento de 30, 40, 60 minutos, entonces yo, bueno, 60 minutos ya tendrías que ponerlo muchísimo antes, pero yo salgo con esos jugadores, yo inicio el partido con esos jugadores, porque sé lo que me pueden dar, y sé lo que ando buscando, y sé lo que quiero con ellos. Entonces, esa teoría de guardarse algunos jugadores, como los que se han venido comentando, especialmente lo de Bolaños, que podía ser un hombre que desequilibrara por ese sector, que tuviera manejo de la pelota, que manejara los tiempos también, es un jugador que te sabe pausar un partido, que te sabe llevar y sacar una falta en determinado momento, pues sí, uno tiene que concordar con todos aquellos que de una u otra forma están expresando, o estamos expresando, que al técnico le está faltando esa lectura del juego, y otras cosas que a uno le llaman también poderosamente la atención del estilo, de don Fernando Suárez, que lo veíamos al principio, y a mí por lo menos, dije, era un hombre directo, es un hombre que te dice las cosas, pero con esa pasividad, con que ve los partidos, con que está analizando los juegos, creo que no llega a transmitir lo que necesitan los jugadores, ojo, que los jugadores han puesto lo que decida Alfredo ahora, han puesto muchas ganas, han puesto coraje, y han puesto todo lo que han podido en cuanto a eso, lo que ha faltado es la idea futbolística que esté bien plasmada, y que eso es lo que ha faltado que el técnico transmita también, Alex. Déjenme ir estos mensajes, Alfredo Hernán, Cazador, ya casi...